Vitoria de la Maraña Roblich Carlos, Juan Carlos Exactamente, hemos llegado nosotros ahí a la zona donde se toma la salida Hemos llegado un poco antes de las 12 de mediodía Y he alucinado por las 12, por muchísimas horas antes de tomar la salida Con el buzo y todo como si fuera a tomar la salida Estaba calentando Le he preguntado a su directora Pachi Vila que hacía Y dice no, no, simplemente que por la mañana no ha hecho nada Y está activando el cuerpo antes de empezar el calentamiento Pero claro, al verlo allí casi 5 horas antes de tomar la salida Pues hemos alucinado un poquito Dice que solo estaba haciendo eso, activar el cuerpo Bueno, pues ha arrancado ya este hombre que ha ganado 4 contra el reloj en la Vuelta Ciclista España Y tiene un test difícil hoy Si quiere superar ese gran tiempo, ese tiempazo que ha realizado Stephen Kuhn En la línea de meta con 26 minutos y 28 segundos No tiene por qué arriesgar En la primera curva yo lo he visto Ha entrado muy fuerte en esa curva Me decía no tiene por qué arriesgar Pero parece que también lo quiere hacer Quiere conseguir la victoria de etapa Está claro, como ha tomado esas primeras curvas Muy bien, muy habilidoso trazando estos saltos Fíjate cómo se tiene que inclinar para compensar la velocidad con la que está bajando Ahí estamos viéndole ya en estos primeros metros también al corredor esloveno Yo creo que no ha llegado a dudar, ¿no? Pedro, que acabaría ganando la carrera Pero bueno, hemos visto que ha tardado un poquito más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!